El domingo 31 de mayo de 1970, nuestro país vivió una de las más grandes catástrofes de los últimos tiempos. A las 15 y 23 minutos, un movimiento sísmico de 7.5 grados en escala de Richter sacudió nuestro territorio, localizándose al epicentro a 50 kilómetros de la costa, entre Chimbote y Casma. El devastador sismo se sintió desde Guayaquil en Ecuador hasta Nazca en Ica. En ese momento, el callejón de Guaylas estaba a punto de sufrir la peor tragedia de su historia. Como producto del terremoto, se desprendió la pared norte de la cumbre del nevado Huascarán. Aproximadamente un millón de metros cúbicos de hielo descendía arrastrando a su paso más hielo, rocas morrénicas, lodo y piedras. Se formó en algunos minutos una gigantesca avalancha de millones de toneladas de materiales. La imponente sábana de lodo se dirigía hacia la quebrada de Ranrairca, donde no quedaba memoria del pueblito de Ranrairca arrasado en enero de 1962. En el norte de la confluencia de la quebrada con el río Santa, se asentaba la ciudad de Yungay. Un testigo relata. Corrimos hacia el cementerio. Ya en este, atiné a voltear la vista a Yungay. En ese momento, se podía observar claramente una ola gigante de lodo gris claro, de unos 60 metros de alto, que empezaba a romperse en la cresta y que iba a golpear el costado izquierdo de la ciudad. Como un golpe seco de látigo, una porción de la avalancha alcanzó el cementerio. Se oscureció el cielo por la gran cantidad de polvo, posiblemente originado de las casas destruidas de Yungay. Volteamos la mirada. Yungay, con su suerte, mil habitantes, había desaparecido. Sobrevivieron solo 350 personas. Este doloroso episodio nos muestra cuán vulnerables son las ciudades cuando se asientan en causas de aluviones. Estudios glaciológicos ya habían señalado como lugares vulnerables a las ciudades de Yungay, Mancos y Ranrairca. Es de vital importancia tomar acciones pertinentes. Estas acciones deben orientarse a controlar el desarrollo urbano de las ciudades, evitando su expansión hacia zonas peligrosas. Deben incentivar un manejo adecuado en las cumbres de los espacios altoandinos, que son las reservas de agua del Perú. Asimismo, tomar conciencia que el proceso paulatino de retroceso de glaciares genera inestabilidades en las partes altas de las cuencas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las zonas medias y bajas que se encuentran en constante amenaza por los de hielos.